El Ayuntamiento de Talavera ya está preparando las alegaciones que presentarán al borrador del plan de Cuenca del Tajo. Según el viceportavoz del Gobierno Municipal, se solicitarán obras de depuración y regulación en los tramos que afectan a la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad del agua, además de ofrecer solución al proyecto de la presa de las Marquesitas. Va a ser complicado, pero yo creo que hay una solución intermedia que se está barajando en este momento, que es hacer una presa algo más pequeña de la que había proyectada, que yo creo que tendría un impacto medioambiental mucho menor y que, sin embargo, sí permitiría embalsar agua del alberche para luego asegurar los riegos. En esa línea es en la que se está trabajando en este momento. La línea en la que van a ir, algo que están solicitando los regantes es que, por ejemplo, el recrecimiento del arroyo Las Parras de manera que no haya que hacer cada vez que hay una emergencia, unas obras ahí que cuestan un montón de dinero, que se pierde un montón de dinero y que al final, si no llegan a tiempo, a los regantes les cuesta un montón de dinero y que, de alguna forma, eso se quede permanente para que cuando haya esas emergencias no haya que estar procediendo a unas obras que a veces no llegan a tiempo. También la construcción de la ETAP, de la Estación Depuradora, de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables. Esa es una reivindicación que ya, desde los inicios del trapase, se venía haciendo, se llegó a contemplar en el plan hidrológico y nosotros creemos que es fundamental para Talavera y esperemos que se resuelva favorablemente. El resto de grupos también presentará sus propias alegaciones para ser estudiadas. El plazo para aportarlas termina en el mes de septiembre. Desde el Ayuntamiento recuerdan, una vez más, los logros conseguidos para el Tajo y el alberche con este borrador que garantiza el caudal mínimo de agua para la ciudad de Talavera.